¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cosas que he jugado recientemente Entrega número 11, si no me equivoco Y bueno, pues hace ya más o menos un mes y medio que hice la última entrega de cosas que he jugado recientemente Y ya va tocando creo yo, porque he jugado bastantes cosillas Y bueno, porque además, la semana que viene tenemos zona jugona A la otra semana en principio será el especial de RetroMadrid Y a la otra pues a lo mejor es una entrega de unboxing sorpresa Con lo cual ya me habría dejado mucho tiempo pasar hasta el nuevo episodio de cosas que he jugado recientemente Así que creo que es el momento para hacerlo, aprovechando que hoy viernes, como ya os comenté el otro día Pues todavía no se podía subir a Line vs Predator Pues bueno, aprovechamos aquí este hueco en el canal para subir un nuevo episodio de cosas que he jugado recientemente Vamos a ver, vamos a empezar por aquí He estado jugando al Metroid Al primer Metroid de la NES Una de mis sagas favoritas de Nintendo Una de mis sagas favoritas Un juego que además me costó lo suyo de pequeño pasármelo Es un juego muy difícil Yo siempre lo he comentado que dentro de Metroid te sientes como una rata en un laberinto Y es un juego que desde mi punto de vista era muy difícil en la época Un juego en el que además hasta que conseguías los mapas en revistas o lo que fuera La verdad que era muy difícil ubicarse Un juego que tiene una característica que comparto un poquito con un juego que hemos tenido aquí ahora Recién terminado en el canal que es Castlevania Sin For The Night Que es la no linealidad Es un juego no lineal para acceder a ciertas zonas del juego A ciertos niveles Necesitas conseguir algunos objetos determinados Lo que pasa es que puedes hacerlo más o menos en el orden que quieras Si que hay cosas que tienes que seguir un cierto rigor Una cierta estructura Pero que en general no En general puedes hacerlo más o menos en un orden libre Y eso es una cosa desde mi punto de vista muy meritoria para un juego tan antiguo Estamos hablando de un juego del año 86 Y como digo una de las grandes, grandes sagas de Nintendo Que quizá nunca ha tenido la trascendencia en la industria De sagas pues yo que sé como Mario, Zelda o lo que sea Pero desde mi punto de vista una de las sagas más maduras, más adultas de Nintendo Y también de las mejores, de las más completas Así que bueno, le he estado pegando caña Y hay que decir que este juego podría ser un buen candidato para estas partidas Que digo que voy a subir los domingos y tal Porque es un juego que pasárselo entero a lo mejor puede durar más o menos Sabiendo lo que tienes que hacer Hombre hay speedruns por ahí que duran media hora Pero yo creo que más o menos en una hora Puede ser la duración aproximada Y creo que es una duración perfecta Para los vídeos que yo tengo pensado los domingos Así que Metroid de la NES Juego increíble, increíble Quizá envejecido un poquito mal a nivel gráfico Pero lo que es el interés y la mecánica de juego Sigue intacta Bueno, he estado jugando también en la otra consola importante de 8 bits La de SEGA en este caso, Master System A El New Zealand Story Sabéis, bueno, juego de plataformas super colorido de Taito La Master System sabéis que tuvo muchísimas conversiones meritorias y exitosas de Taito Y bueno, pues un juego con una profundidad increíble Para ser un juego de plataformas Un juego que por la estética que tiene Sabéis que queda englobado en esos juegos denominados Kawai Es un juego pues bastante mono En cuanto a estilo gráfico Y un juego pues que además Ya digo, tiene una profundidad bastante grande Para lo que eran los juegos de plataformas de la época Son zonas muy grandes Niveles muy amplios Hay multitud de objetos Multitud de cosas que podemos conseguir Muchísimos enemigos distintos Y la verdad que es un juego muy profundo Que además, ya digo, tuvo una conversión magnífica a Master System Esta es una versión sensacional del arcade Y la verdad que es un juego que Sé que no es muy conocido entre el catálogo de Master System Tampoco a lo mejor es de los más sencillos de encontrar Pero es un juego que merece muchísimo la pena ¿Vale? Y yo creo que es un juego que deberíais probar Si no lo habéis hecho Si no podéis la versión en concreto de Master System Pues podéis jugar al arcade Salió también en Mega Drive Pero lo que pasa es que en Mega Drive se quedó en Japón Nunca llegó a Europa la versión de New Zealand Story de Mega Drive Con lo cual, bueno, pues en Master System tenéis una versión realmente excelente Así que, así que ahí lo tenéis Bueno, también están jugando Vamos a ir por aquí A un juego de, probablemente, mi compañía favorita de juegos en el Spectrum O una de las top, top, top Que es Vortex Y el juego es Tornado Low Level Juego del grandioso, del mago Costa Panayi Un programador realmente sensacional El cerebro, además, de la compañía Vortex Que dio muy buenos títulos a lo largo de su historia Sobre todo la calidad media de los juegos de Vortex Para mí es alucinante Y este es una continuación, se podría decir, de la saga de los androides De Android 1 y 2 Es un juego en el cual, pues es una especie de simulador de vuelo simplificado Una especie de simulador de vuelo muy arcade, ¿no? Y eso es una cosa que me gusta del juego Es un juego que requiere concentración Que requiere estar atento Que cualquier mínimo despiste te puede costar la partida Tenemos que ir volando a lo largo de una ciudad Una serie de objetivos Teniendo cuidado de no estrellarnos con edificios O con árboles O con demás obstáculos, ¿no? La verdad que es un juego súper adictivo Es un juego de más del año 84 Es un juego que tiene ya casi casi 30 años Y la verdad que sigue siendo un juego que me divierte mucho No sé por qué Y llevaba mucho tiempo Quiero decir que Llevaba mucho tiempo sin jugar al Tornado Low Level En Spectrum me suele ocurrir mucho Que pasan largas cantidades de tiempo Sin que juegue a ningún título, ¿no? Bueno, de Spectrum además Que sabéis que es el sistema que tengo más juegos Que tengo unos 800 Más o menos Unos 800 juegos originales De Spectrum Pues claro, hay juegos que a lo mejor llevo años sin jugar Y a veces, hombre Pues me pongo ahí a mirar las estanterías Y digo, coño Me voy a echar una partidilla Hoy que tengo un rato a este Y la verdad que Tornado Low Level Una experiencia de juego magnífica Para los que llevéis años sin jugarlo De verdad darle una oportunidad Porque es un título de un nivel excelente Y además de Costa Panayi Que es un tío que sabía hacer juegos Pero vamos, como churros Bueno, más o menos estamos llevando un orden cronológico Por tanto, ahora vamos a ir con esto Creo que nunca he sacado aquí ningún juego De esta plataforma en el canal Es una consola que me gusta mucho Es la TurboGrafx También conocida como Pez Engine Pero yo siempre he jugado a lo que es la TurboGrafx Y me gustan los títulos además en TurboGrafx Aunque Pez Engine tiene un catálogo más extenso Este es el Dragon Spirit Un Shoot'em Up Pues bastante, de bastante calidad La verdad que es una consola de más Os voy a enseñar y todo como es esto Porque nunca lo he enseñado Bueno, las cajas de TurboGrafx Vienen por fuera con esta especie de caja de cartón Y luego por dentro venía lo que es ya La carcasa en sí Pero lo que os quiero enseñar Que esto igual hay gente que no lo sabe Es que los juegos de TurboGrafx son tarjetas Os los voy a enseñar para que veáis como es Lo voy a sacar aquí de su plastiquillo Vale Esto es un juego de TurboGrafx La parte delantera La parte trasera ¿Veis? Es una tarjeta Con una tarjeta de crédito Además tiene más o menos las mismas dimensiones Bueno Pues nada Dragon Spirit Un Shoot'em Up En el cual llevamos evidentemente a un dragón de protagonista Y la TurboGrafx la verdad que tiene un catálogo de Shoot'em Up Bastante amplio Y de bastante, bastante calidad Yo tengo unos cuantos Pero este la verdad que está muy bien Llevamos ahí como la especie del espíritu de un dragón ¿No? Y tenemos que rescatar a una princesa Historia típica ¿Eh? Dentro de los juegos Aunque quizá no tanto dentro de los Shoot'em Up ¿No? Esto es más bien Ahí veis además el dragón en la portada Tenemos ahí el espíritu del dragón ¿Eh? Y bueno pues ya está Pues tenemos que rescatar a una princesa Por lo demás es un Shoot'em Up más o menos clásico Scroll vertical Un juego que tiene una dificultad media Se podría decir No es un paseo Pero tampoco es lo más difícil del género Y es un título que está bien Es un título además Pues no demasiado jugado quizá Del catálogo TurboGrafx Hay Shoot'em Ups mucho más jugados Del catálogo de la consola Pero este a mi me gusta bastante Y bueno es un juego que además Le tengo un gran cariño Así que bueno Llevaba tiempo también sin jugarlo Le he echado un par de buenas partidas Bueno ahora seguimos Este es un juego que podría haber sacado En la última entrega de Unboxing Sorpresa Pero al final no me quise extender No siempre saco todo lo que me compro En Unboxing Sorpresa Hay muchas cosas que me compro Y no las saco Porque digo no vamos a hacer esto largo ¿No? Este es un juego que además me gusta mucho Bueno ahora os explico en concreto Esto es de la Sega Saturn Un juego que salió solo en Japón Que es un recopilatorio En el mismo CD Del Chase HQ Y de su continuación El SCI El Special Crime Investigation Dos juegos de Taito también Ya hemos tenido ahí antes En el New Zealand Story Dos juegos de carreras Taito Chase HQ El primero El Chase HQ Siempre me ha gustado más Que el SCI Aunque hay que decir Que el SCI Pues era un juego también Bastante divertido Que luego sin embargo Tuvo conversiones Bastante chusqueras El Chase HQ Si tuvo conversiones algo mejores Yo lo que he estado jugando Es al Chase HQ A la segunda parte no he jugado Bueno es una conversión Muy buena La verdad Esta de La de esta versión De Sega Saturn Siempre la verdad Que es una Es una buena posibilidad Puesto que tener La placa original Arcade Del juego Pues sería muy complicado Pues siempre Tener la conversión Más fiel posible Pues es una buena posibilidad Al menos tienes físicamente Pues una Una conversión digna Y la verdad Que esta de Sega Saturn Pues es excelente Yo ya digo Me la compré Cuando hicimos El último unboxing sorpresa O sea hace cosa De tres semanas O cuatro Y esto jugamos No bastante Porque es una conversión De muy buen nivel Ya sabéis Que tenemos que perseguir A los macarras Es una mecánica Que me gusta Me gusta No solamente es correr Sino que es correr Para capturar A los delincuentes Y bueno pues ahí Hay que golpearles Hay que dañar su coche Hasta que ya está Tan destrozado Que por fin podemos Capturarles La verdad que es un juego Que me parece muy divertido De lo más divertido De los años 80 En los salones arcade Y un juego Pues que siempre En emulador Lo juego de vez en cuando Y tal Pero coño Es que sentarte aquí En el sillón tranquilo A jugarlo con un mando De Saturn Y tal Pues hombre La verdad que es una Gran experiencia Un muy buen juego Una muy buena conversión Y luego además Pues que en el aliciente S que tenemos encima En el mismo CD Su continuación ¿No? El Special Crime Investigation Que antes o después Pues también evidentemente Le pegaré buena caña Aunque ya digo Que me gusta más El Chase HQ El primero Bueno Pues ahora vamos Con otra conversión En este caso de Namco Un juego que me gusta De la Dreamcast muchísimo Que es Mister Driller Un juego muy majo Ahí con unos bloques De colores Dice ahí en la presentación La ciudad está invadida Por bloques de colores Y bueno pues tenemos Este personaje Que es el Driller Un Drill En inglés es Excavar ¿Vale? Y de eso va el juego Tenemos una serie de bloques Y tenemos que ir cavando Hacia abajo Abriéndonos hueco La cosa suena muy fácil Pero no lo es tanto Porque hay que tener en cuenta Que tenemos una barra de oxígeno Que se va agotando ¿Eh? Y cuando llega a cero Perdemos una vida Tenemos tres vidas Por lo tanto Pues hay que gestionar muy bien eso Lo que pasa es que Durante el camino Nos vamos encontrando Con unas burbujas de oxígeno Que nos rellenan Un 20% Del oxígeno que nos quede Y lo que pasa es que Hay que gestionarlo bien Porque no hay tantas Y además hay que saber En qué punto cogerlas Luego además vamos cavando Pero si nos cae un bloque Encima también nos mata una vida Con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta En fin, es un juego Que además tiene En la versión de Dreamcast Varios modos de juego Aparte del modo arcade Tiene un modo por ejemplo Que es infinito Para acabar hasta donde llegues Es un modo que se llama Survival Y es cuánto tiempo duras En la partida ¿Vale? Y luego tienes pues Un modo fácil Que es acabar 2500 metros Otro difícil Que es acabar 5000 metros En fin, un juego que tiene Una gran conversión en Dreamcast Y encima con añadidos ¿No? Que es una cosa Que siempre está muy bien En el arcade original Pues era un gran juego de Namco Pero la conversión Al añadirle encima más cosas Pues evidentemente La cosa gana todavía Mucho más en interés ¿No? Bueno, esto es lo que he jugado En, digamos En juegos físicos Originales Aquí en la habitación En la televisión Con la consola ¿No? Y el juego original Luego he estado jugando en Steam Ya dentro de Steam He estado jugando A un par de juegos Por un lado he estado jugando Al Dota 2 Sabéis que lo estoy jugando mucho Quiero hacer hincapié aquí Una vez más en el Dota 2 Quiero decir que tengo Algo así como 40 o 50 Betas del juego Que la beta básicamente Es el juego Que se puede jugar íntegramente Aunque no es todavía La versión definitiva Pero yo tengo 40 o 50 betas Si a alguien le interesa Una beta Que me lo diga ¿Vale? Que me lo diga Yo os paso una beta Sin ningún problema Si no la tenéis Que pueden jugar al Dota 2 Por eso he estado jugando Al Dota 2 Ya cogiendo distintos héroes Manejando un poquito mejor Antes me cogía Para los que hayáis jugado Al juego a Drow Ranger Lo que pasa es que es un héroe Que está prohibido En el modo capitán Con lo cual ya últimamente Me estoy cogiendo al señor Viper Que es un bicho muy feo Y la verdad que también Me está yendo muy bien Ya me he acostumbrado a jugar Llevo jugando en el Dota 2 Creo que algo así como En total En total Unas 120 horas Que no está mal Pero bueno Toda la gente Todos los coleguillas del entorno Llevan 300 o 400 horas jugadas Así que Me siento casi casi Un novato a su lado Pero no Me va muy bien Me lo paso muy bien Además jugando al Dota 2 Ya sabéis que además En generación actual Subimos vídeos Con bastante frecuencia De este juego Y la verdad que está muy bien Muy divertido Y os lo recomiendo Si no lo habéis probado Ni siquiera Por lo menos Dale una oportunidad Que está muy muy bien La gente lo compara Con League of Legends Por el tema que son héroes Y tal Pero a mí me resulta Un juego más directo Que League of Legends Incluso un poquito más ameno Siendo League of Legends Evidentemente un título Muy importante Y que tiene una comunidad Gigantesca detrás Pero Dota 2 Es un juego que está muy divertido Y que yo ya digo Que os recomiendo ¿Vale? Y el otro juego Al que he estado jugando En Steam Esto ya totalmente actual Es el NBA 2K13 Que me lo he comprado En Steam ¿Vale? Me lo he comprado Porque encontré una ofertilla Y tal Y a mí sabéis que la NBA Me gusta muchísimo Y bueno Pues el juego está bastante bien Además tiene la posibilidad De jugar online No hay mucha gente online Por tanto Si alguien tiene el NBA 2K13 En Steam Que por favor Me lo hagas saber Por lo menos porque Podemos echarnos un partidillo Lo que sea A todas maneras Si no Pues siempre hay alguien conectado De por ahí del mundo ¿No? Pero nada muy bien Nada pues muchísimos modos de juego Además sabéis que podéis jugar Siempre el partido más destacado del día Las plantillas se actualizan constantemente Tenemos pues los típicos modos de juego De franquicia Playoff Tenemos el All Star Una diferencia que tiene Que no me ha gustado mucho Es un recorte Con respecto a la versión consola Es que no viene Ni el concurso de triples Ni el concurso de mates Pero bueno Por lo demás El juego pues es parecido Quizá es cierto que la versión de consola Yo por lo menos la de Playstation 3 Que es la que he jugado bastante Está mejor optimizado Está mejor optimizado Pero bueno Que a mí sí que es un título Que está muy bien Está genial Que si no tenéis consola Pues que sepáis que en PC Podéis disfrutar perfectamente De NBA 2K13 Y bueno Para los fans de la NBA Del baloncesto Pues un juego Yo creo imprescindible Porque más este año Esta versión en concreto De 2012-2013 Del juego Yo creo que ha sido De las mejores De todos los tiempos Que ha tenido la franquicia NBA 2K Así que yo creo que Una compra recomendable Y por lo menos por mi parte Os digo que tiene el visto bueno Quizá eso sí Pues ya digo La versión PC Un poquito peor A nivel Sí Quizá a nivel de optimización También el recorte ese Del concurso de triples y de mates Pero bueno Oye Que quien no tenga una consola Que sepa que en PC Tiene la oportunidad De disfrutar igualmente De este título Que la verdad Que está muy muy bien Y ya lo digo Sobre todo eso Quien tenga el NBA 2K3 en Steam Joder Que me lo diga Si alguno de vosotros lo tiene Me lo decís Porque siempre pues Podemos enseñar un partidillo Y me cojo yo a los Knicks Y jugamos ahí una buena partida De baloncesto Bueno pues ya está Esos son los juegos Que he estado jugando últimamente Había alguna cosilla más Pero tampoco La he jugado en tanta profundidad Esto digamos que es lo que más caña Le he pegado Y bueno pues nada Quiero comentaros una cosa Es que el lunes En lugar de empezar con System Shock 2 Puesto que La semana que viene Retro Madrid Quiero avanzar una serie de cosas ¿Vale? Quiero avanzar una serie de cosas Con lo cual El lunes Pues ya veré lo que subo No está decidido Pero seguramente el lunes No será System Shock 2 ¿Vale? El System Shock 2 ya empezaremos Después del Retro Madrid El lunes No sé qué día es Lunes 11 de marzo Creo que es O cuando sea Y ya referente a eso también Pues nada Que ya sabéis que Justo dentro de una semana El viernes que viene Estamos ya por ahí Por Retro Madrid ¿Vale? Que el viernes por la noche Ya sabéis que Cuando se termine la inauguración Del evento Pues todos los que estéis por allí Gente del canal Pues os venís conmigo Nos vamos a tomar algo ¿Vale? Echamos un buen rato Y luego ya está Yo creo que es lo mejor Porque luego el sábado Yo supongo que voy a estar Bastante más liado Bastante más liado Bueno pues porque habrá Me imagino Mucha gente por allí Que querré saludar Que querré hablar con ellos En fin Pues habrá mucho más jaleo el sábado Habrá mucha más gente Con lo cual los que podáis el viernes Si os apetezca Pues os pasáis por allí Y ya por lo menos Pues podemos hablar allí un rato Tranquilamente Y puedo estar con vosotros Un poquillo Y atenderos en persona Que siempre es una cosa Que joder Que después de tanto tiempo Algunos de vosotros Después de tanto tiempo La verdad que Que a mí mismo Supongo que a vosotros también Pero a mí mismo Me hace bastante ilusión Poder hombre Por lo menos Estrecharos la mano Y estar un ratillo Con vosotros ¿Vale? Y ya está lo dicho Luego ya sabéis Lo repito Para el que no se ha enterado Que no veis el vídeo El otro día Que podéis votar Las series que van a ver En los lunes Hay cinco juegos propuestos Tenéis que votar dos El vídeo es justo El anterior de este Lo subí el miércoles Echadle un vistazo Y votad en un momentillo Si no habéis votado Y también ya sabéis Por si no os habéis enterado Que ya a partir del domingo 17 Domingo 17 de marzo De aquí a dos semanas Ya los domingos También hay vídeo en el canal Domingos por la noche ¿Vale? A eso de las 10 10 y media de la noche Habrá también vídeo en el canal Que de hecho Eso es lo que comentaba De Metroid ¿No? Que así ya puedo ampliar Yo puedo meter más cosillas En los vídeos de los domingos Porque ya tengo yo Cuatro días a la semana Puedo elegir Mucho más contenido Por nada gente Que muchas gracias Por estar ahí una vez más Que tengáis sobre todo Un buen fin de semana Que lo empecéis con energía Que descanséis mucho Que juguéis mucho Y nada Los que estéis por Madrid La semana que viene Allí nos vemos ¿Vale? Venga Un abrazo gente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!